Una noche llena de emoción y buena música se vivió en la Plaza Mayor de Maipú, en donde con una muy buena puesta en escena, se coronó al más talentoso de nuestra comuna en la cuarta versión del Festival de Talentos de Maipú. Este año el primer lugar recayó en Oscar Rosas, quien a puro esfuerzo y talento se impuso en esta competencia y quien además invitó al público a que lo sigan apoyando en las redes sociales. Es difícil presentarse con algo propio y lograr esto, ¿no? Nada más que agradecer este triunfo, gracias a la gente por sus aplausos y pueden buscar la canción ahí en YouTube también de Gorriones y Serpientes. Este año la fiesta tuvo a una banda orquesta, quien acompañó todos los participantes en el escenario y por si fuera poco, la jornada concluyó con el ritmo contagioso de la banda Conmoción, quienes con su sonido esencial hicieron bailar al público asistente.